¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Si visteis el vídeo de ayer, como ya sabéis, ha salido un nuevo evento de Fall Guys Donde podéis conseguir la skin del gato japonés, que no sé el nombre, la verdad Pues ya hemos conseguido todos los retos y por fin ya podemos jugar con la skin del gato Así que nada, gente, el día de hoy vamos a meternos en una partida normal, en el show principal Vamos a jugar con la skin del gato japonés y vamos a ir a por la victoria Y ya sabéis, gente, que podéis dejar un likeazo y suscribiros al canal de YouTube que lo tenéis abajo Y nada, gente, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, primera prueba, gente, fiebre medieval, salimos segunda fila, ¿vale? Buen respawn Si conseguimos adelantar a estos... ¡Uh! Tenemos martillo, podemos probar de pillarlo Aunque con tanta gente... Ya, claro, pasa eso Que nos chocamos con la gente Aunque... Con tanta gente, pues pasa lo que ha pasado Vale Esto por aquí Esto por aquí Ok Vale, de momento chilling Pasamos por aquí en medio Pasamos por aquí chill Ahora recto No sé si nos va a dar tiempo Vamos demasiado justos No, vamos a ir por la derecha No, quiero Vale, estamos Ok Eh... Vamos por el medio, tranquilamente Y a lo mejor podemos adelantar incluso a estos con el busteo ahora del puente ¡Uh! ¡Casi! Dios, ha estado cerca, ¿eh? Bueno, nos llevamos la... Bueno, séptima posición o algo así Eh... GG's Bueno, vamos a la siguiente prueba Vamos a ver si podemos ganar la partida ¡Ay, Dios mío! Segunda prueba estampida pisotadora ¡Qué guapa esta prueba, eh! Esta prueba, gente La verdad es que no me gusta Os voy a decir el porqué Eh... Va a morir mucha gente Y el vídeo no va a durar 8 minutos Y no voy a... Y no voy a conseguir lo mismo que sudarse más de 8 minutos Por eso... Por eso no me gusta ¡Qué asco de pruebas! Si... Si sobrevivo Pues mira Pasaremos de ronda Pero seremos muy pocos O sea, seguramente se... Dure muy poco la partida Si muero Pues mira Juego otra partida Y tengo vídeo Pero aquí hay que ganar Bueno, ahí tengo que subir Siempre subo la primera partida Que gano con cada skin Siempre Así que si gano una partida Con... Esta prueba Pues es lo que hay Mala suerte Vale A ver, de momento falta mucha gente No ha muerto... No ha muerto tanto, o sea Que se ha salvado... Madre mía La bala esa se ha salvado de milagro, du Ok Vale Faltan bastantes Pero bueno, será... Faltarán los justos Para jugar una prueba más Y luego final Yo creo Ya veréis Será... Será justo para jugar una más Bueno, a lo mejor dos incluso Faltan bastantes A ver Ojito, eh Han sobrevivido más de lo que esperaba En la prueba Vamos a ver, vamos a ver cuántos somos ¿Cuántos somos? Somos... 17 Bueno A ver Puede pasar una cosa Puede haber una prueba ahora Clasificar 10 Y luego esos 10 Que sea un equipo O un machacabotones O algo así, ¿sabes? Puede pasar eso Vamos a ver Hostia, otra prueba de supervivencia ¿Qué está pasando? Bueno, pues nada Eh... A ver qué pasa, ¿no? Vale No voy a romper nada, gente Porque quiero jugar otra prueba más Antes de la final Si no No se llega a 8 minutos En el vídeo No se llega Imposible Ahí viene una bola Nos vamos por aquí De momento no ha muerto nadie Ay, ay, ay Vale, ok Ha muerto uno F Siguen rebotando Por ahí Uf Madre mía Madre mía Tú, los rebotes Ya ves Está guay Me encantan las partidas De este modo Cuando todo el rato rebotan Es increíble Vale Esquivamos por aquí Esquivamos Otra vez rebotando Madre mía Es que los rebotes Es lo que hace complicada Esta prueba ¿Sabes? Más rebotes Todavía Esto por aquí Está moliendo bastante gente Por culpa Venga Agárrame esa Vale, buena GG's No sé cuántos seremos Espero que seamos Un número par Para que pueda ser Prueba de equipos O Porque si no No va a tocar otra prueba Diez justamente Madre mía Qué suerte tengo Como toque una prueba De equipos Un machacobotones Eh Madre mía Soy una persona Con más suerte del mundo No te puedo creer Nos toca machacobotones Pues vale Que me toque El mejor de la sala Me lo como con patas Aquí Lo quiero eliminar Al mejor de la sala No sé quién será Pero Que me toque A ver A ver ¿Quién es? Eh Nico La verdad es que no tiene nombre No tiene nombre de bueno Pero bueno Vamos a Vamos a ver Uno Uno por aquí Otro por aquí Ese lo pilla él Ese lo pillo yo Vale Ok Venimos al otro lado O sea Que rápido he llegado ¿No? Vale Ok A ver No es muy bueno Los que Los que ha pisado ahora mismo Son por pura suerte Este es mío O sea Todos los que Mira Todos los que está pisando Son pura suerte No está haciendo ningún combo Ni está haciendo nada O sea Mira si no No se entra ni del clima Eso está Eso está Yo creo que He ganado Esto por aquí Doce Trece Catorce Quince Si Ya digo O sea El tío Todos los que ha pillado Ha sido porque Porque si Porque yo no podía ¿Sabes? Si hubiese podido pillarlos Los que Los que de esto Sería otra cosa Pero vamos Esto por aquí Esto por aquí Bueno Pues Gigi Veinte Diez Pilla este Veintiuno Once Y Veintidós Once Gigi Ya digo Eh Podría haber sido Mucho menos puntos El otro Pero todos los que ha conseguido Él Yo no estaba al lado En plan Ok Pues tenemos De final Festival de saltos Así que Oh Festival de saltos Con ventilador Vale Yo creo que vamos a jugar A A intentar Tirar gente Cuando vaya un poco rápido El palo Porque si no Va a tardar Cinco minutos La prueba Y como que me da un poco De palo Nunca mejor dicho Ok A ver si Se quedan separadas Y tal Bueno Mejor no Mejor que no se queden Separadas Si quiero tirar Gente Ojalá se vayan Ojalá se vayan Todas las de aquí Y se queden Dos separadas De que no puedan llegar Vale Buena Ojalá se vaya Hala Que suerte No te creo Madre 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 Vamos a quedar Vamos a quedar Vale Ok Mierda Pues estamos Uno en cada lado Uno en cada lado Que asco Ok Vine a agarrarme Vale Perfecto Casi Hasta luego Pues GG Gente Ganamos la partida Muy buena No se Cuanto Habrá durado El final El video Pero oye Hemos jugado Bastantes pruebas Así que ha estado Ha estado guapa Al final Me ha molado Y nada Gente Espero que os haya gustado Mucho el video Dejad un like Que se agradece mucho Decidme que os parece Esta skin Por los comentarios Si os parece guay A mi la verdad Es que me gusta bastante Me mola Está muy guapa Y nada gente Nos vemos en el próximo video Chao chao Adios Chau 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 ¡Gracias!